Vamos a proclamar el nombre de Jesucristo ¡Aleluya! Queremos a Cristo proclamar Como un estar tarde levantar Que toda la gente pueda ver Él es el camino al cielo Queremos a Cristo proclamar Como un estar tarde levantar Que toda la gente pueda ver Él es el camino al cielo Queremos ver, queremos ver A Jesucristo como Rey Queremos ver, queremos ver A Jesucristo como Rey ¡Aleluya! ¡Levantemos nuestras voces a Él! Queremos a Cristo proclamar Como un estar tarde levantar Que toda la gente pueda ver Él es el camino al cielo Queremos ver, queremos ver A Jesucristo como Rey Queremos ver, queremos ver A Jesucristo como Rey Paso a paso hacia el frente Poco a poco a ganar Por la oración Por la oración, las fortalezas Todas caen Todas caen Y caen Y caen Queremos ver, queremos ver A Jesucristo como Rey Queremos ver, queremos ver Queremos ver, queremos ver A Jesucristo como Rey Queremos ver, queremos ver A Jesucristo como Rey Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como a Él